¡Suscríbete al canal! Esta pequeña tapa que viene aquí arriba Bueno, aquí tenemos algunos accesorios que nos trae la caja Por ejemplo, esta pequeña brazalete para amarrar el cable Esta pieza que nos sirve para poner nuestro micrófono en un pedestal ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues aquí tenemos el micrófono Viene empaquetado en un tipo de plástico de burbujas También aquí tenemos un adaptador para otro tipo de pedestal Aquí tenemos una funda para nuestro micrófono que dice Shure Beta Que pues está bastante bonita y pues sirve para cuidar y proteger nuestro micrófono Aquí tenemos manuales, guías de uso, pólizas y todas esas cosas que trae Y es lo único que trae esta cajita por dentro Y pues vamos a volver a meter todo aquí Vamos a ver un poquito más a detalle lo que es el micrófono Este micrófono cuesta alrededor de 3.500 pesos mexicanos Que viene siendo como unos 300 dólares, 250 dólares Y bueno, aquí tenemos el micrófono El cual pues está bastante bonito estéticamente Pero lo que más me gusta es mucho el sonido de este Así que bueno, si quieren una review un poquito más O más a fondo de este micrófono Por favor, deja tu manita arriba Deja tu like, suscríbete al canal Para seguir haciendo más reviews y unboxing de este estilo Y bueno, pues aquí dejo este video Y vamos a pasar con unas tomas muy bonitas para este micrófono Ah, también otra cosa que es que se compró aparte este cable Que es marca Shure igualmente para el micrófono Y esto simplemente se conecta en la entrada de esta ¿Cómo se llama? Este tipo de entrada pero se conecta aquí Y este pues se conecta a una consola Para amplificarlo En esta ocasión pues no lo puedo conectar a mi computador directo Porque no amplifica Así que vamos a pasar con unas tomas muy épicas Así que bueno, pues espero que les haya gustado este bonito video No olvides dejar una manita arriba que siempre se agradece Y es completamente gratis Hazme el favor de suscribirte al canal Dándole botoncito rojo que está aquí abajo Ya que formarás parte de esta pequeña familia Y nos vemos en el próximo video Recuerda compartir el video Y pues dejarme abajo en la descripción Si quieres una review de este micrófono Así que nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!